El primer sentimiento que nos sale a nosotros también es de la autoprotección, la autoprotección hacia los chavales y bueno, y también los medios de comunicación, el enfoque que han dado muchas veces de este tipo de centros y de los chavales que aquí atendemos, pues ha sido una mirada muy desde lo morboso, desde una crítica, sin explicar el por qué llegamos a estas situaciones, ¿no? Y esto es un trabajo de mucha constancia, de muchos profesionales, no solo nosotros desde el recurso, sino hay un montón de profesionales alrededor de cada caso. ¿Cuántos? En este recurso trabajamos unas 30 personas. ¿Para cuántos chavales? Para 10 plazas. ¿Están ocupadas todas? Ahora mismo estamos al 80%, hay 8 chavales. ¿Con ellos no vamos a poder estar, evidentemente? No vamos a poder mostrarles rostros y demás, igual estamos en algún momento, mientras no se le reconozca. Lo siento, pero estoy viendo detrás de ti un nombre y luego pone fuga. Sí. ¿Eso es lo que creo que es? Sí, eso es lo que crees que es. Eso es una chavala que ahora mismo no está en el recurso residencial, porque tenía que haber vuelto de clase y no ha vuelto. ¿Pero volverá? Hombre, esperemos. No es un centro de reforma con unas grandes vallas y con personal de seguridad en la puerta. Y evidentemente no siempre todos y en todo momento aceptan esa ayuda. ¿Nos enseñas un poco la gacha? Vamos. Pues esto es una de las habitaciones. No, más grande que la mía. Sí, también que la mía, también, la verdad. Y bueno... ¿Ellos cierran con llave? ¿Cerráis vosotros? Nosotros cerramos desde fuera, pero ellos pueden abrir desde dentro. Cuando he visto algún programa de estos de adolescentes, siempre suelen dar patadas a las puertas de los armarios. En esos programas, ¿eh? Aquí no hay puertas ni armarios. Aquí no. ¿Es por eso? Sí. Los primeros momentos del proceso de los chavales cuando llegan aquí, pues llegan, suelen llegar pues bastante rebotados, con conductas muy disruptivas, muy estallidos fuertes. Entonces, bueno, pues el no tener elementos, por ejemplo, que puedan romper, con los que puedan hacerse daño, hacer daño a alguien, evidentemente facilita nuestro trabajo. ¿Las ventanas no tienen manilla? Las ventanas, tenemos la manilla, el personal educativo. Aquí es donde duermen, pero pasará algo que indefinite nuestra intervención. Sí, bueno, la sala de contención, efectivamente, también es una característica propia de este programa. Es una sala donde, ante una situación de un desbordamiento emocional muy elevado, que acaba en una agitación, ¿vale? En un me pongo a romper las cosas, ¿vale? Para entendernos o a intentar agredir a algo, a alguien, o hacerme daño a mí mismo. Y cuando la intervención verbal no es suficiente, cálmate, vamos a relajarnos, no es suficiente, hay un momento en que los profesionales del centro pues tienen que parar a esa persona, ¿no? A ese chaval. Me parece importante señalarte que nunca se utiliza como un castigo esa sala. O sea, no es una consecuencia de... Se utiliza como un elemento que nos ayuda a llevar una situación de agresividad y violencia en un espacio más contenido. A lo mejor en los últimos seis meses la hemos usado a lo mejor una vez. Generalmente a todo padre le cuesta un mundo y el separarse y el asumir la entrada de un hijo en un sistema fuera del familiar, ¿no? Cuando un chaval ingresa aquí, los padres generalmente están muy al límite en todos los aspectos. ¿Y el juez? ¿La justicia determina la entrada de un menor aquí? Sí. Buena pregunta. Desde el cambio de ley en el 2015, para entrar en estos centros, como este en el que estamos, hace falta una ratificación judicial. Pero todos los menores están aquí bajo orden judicial. Sí, con una ratificación judicial, pero no por una cuestión de que hayan cometido delitos. Delito, vale, entendido. Son muchas las dificultades que traen, mucho el dolor, mucho el daño, y a veces es simplemente ser conscientes de dónde viene ese daño y a partir de ahí ya se va generando las personas, bueno, es como milagroso, ¿no? Como un cambio lleva a otro, a otro, a otro y de repente empieza a rebrotar y, bueno, pues al final nuestro objetivo que es que salgan de aquí con las herramientas para prepararse a un mundo que además es muy complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!